Leslie, ¿estás por ahí? Sí, te escucho bajito. ¿Ahora me escuchás mejor? A ver, sí, un poquito mejor. ¿Mejor, mejor, mejor? Sí, sí, te escucho mejor. Perfecto. ¿Cómo está todo? ¿Cómo la venís llevando? Bien, bien, mucho trabajo, la verdad, pero bueno, la venimos llevando, por suerte. ¿De qué trabajás? Soy docente, soy profe de inglés. ¿Profe de inglés en algún colegio en particular? No, trabajo en colegio y también trabajo en un instituto. Claro. Queríamos saber cómo empieza la historia de amor por Rob Zombie, un artista que algunos realmente amamos muchísimo. Sí, sí, sí. Básicamente yo creo que empezó cuando pasaban esos videos en MTV. Claro. Algunos de esos programas que pasaban videos que no eran muy conocidos, creo que era el mediodía, si mal no recuerdo. Y ahí empecé a conocer los videos y obviamente me partieron la cabeza más su estilo tan particular que él tiene, que es como de terror, pero ese terror viejo más under y como guau. Y ahí fue que, digamos, empecé a prestar la atención y bueno, empecé a buscar material de él y conocerlo. Básicamente fue eso, por ver su estética me llamó mucho la atención, básicamente. La verdad que, bueno, todo comienza con White Zombie. Claro. Él tiene, digamos, un par de discos que rompen todo. Luego pasa a ser solista. En paralelo desarrolla una estupenda carrera como director de cine que sigue como una extensión muy rica para toda su imaginería. Es un ilustrador excelente, es un artista integral, realmente maquetista, hace las máscaras, el mismo, un montón de cosas. ¿Tuviste oportunidad de verlo en vivo en Argentina? No, en vivo lamentablemente no tuve la oportunidad. Bueno, te cuento, yo soy mamá, tengo dos nenes. Sí. Y bueno, en las veces que vino, más allá de que fue un show que era grande, que creo que era, me acuerdo, se llamaba El Monster o algo por el estilo. Maximus, el Maximus. El Maximus, el Maximus. Y bueno, justamente obviamente la entrada era bastante costosa y no tenía mucho trabajo en aquel momento, así que lamentablemente no pude ir. Pero sí, la verdad que me hubiera encantado, ojalá vuelva, que bueno, iría seguro, sin ninguna duda. Sí tengo muchos amigos que fueron, pero bueno, no tuve esa suerte, pero me hubiera encantado porque la estética del show también es genial. La verdad que es muy buen show el que arma él, lo mismo que hace en sus videos, todo muy estético. Y eso es muy genial de él, más allá de que como director y todo eso, es increíble todo el trabajo que él hace. La verdad. ¿Tenés algunas cosas de Rob Zombie en tu casa? ¿Los discos? ¿Alguna foto? ¿Algún libro? Lo que tengo, bueno, tengo algún cassette por ahí perdido. Qué lindo. Que creo que era Hellbilly Deluxe. Qué lindo, que tiene la tapa de Basil Go, que tiene un dibujo de él con los ojos blancos y la cruz en la frente, sí. Claro, es medio satánico, digamos. Hermoso. Sí, tengo ese. Y después, bueno, me he comprado algunos CDs cuando ya se dieron los CDs. Tengo Educated Horses también. Y algún que otro por ahí perdido tengo CDs. Educated Horses señalado como uno de los mejores discos de él, ¿no? Claro, es un excelente disco, un excelente disco. La verdad que me gustó mucho. Igual creo que me gusta más su carrera como solista. A mí también. Fue como que se desarrolló más su estética y su estilo que cuando estaba con Wanda White Zombie, me parece. Y de las películas, ¿cuál es la que más te gusta? Mil Cuerpos, me encanta. La Casa de los Mil Cuerpos, la primera. Sí, la Casa de los Mil Cuerpos. Me encantó. También la que hizo con Halloween, la verdad que lo desarrolló muy bien, digamos, lo que es el inicio del personaje, lo desarrolló muy bien. Pero Mil Cuerpos, esa me partió la cabeza. Me encanta la estética de la película. Es una película, bueno, ahí pueden ver a los que sean fanáticos de The Office, verlo a Dwight en un, digamos, es uno de los protagonistas de las, son dos chicos y dos chicas que caen en el carnival ese totalmente extraño, comandado por el Capitán Spaulding. Es una película donde se presentan personajes que luego vamos a ver en Devil's Rejects y que finalmente van a aparecer en Tree From Hell como su última aparición, eso sería una especie de trilogía. Hay que decir que, te quería contar que cuando vino la segunda vez a la Argentina, estuvo en el Maximus y luego hubo un side show acá en el centro, en San Telmo, en, ¿cómo se llama? Mod. Sí, Mod, creo que se llama el lugar. Y tuve la oportunidad de ir al Meet & Greet. Ay, qué lindo. Y te cuento, éramos cinco personas, ¿no? En el Meet & Greet, entramos antes de que empiece el show y estaba Johnny Five, obviamente, estaban miembros de la banda y en un momento aparece él. Y yo te digo, tengo una foto con él al lado, como me abrazó para la foto y te voy a decir varias cosas. Cosa número uno, es un tipo que es muy pequeño, o sea, yo soy muy petiso, pero él no es gigante, ¿viste que vos te lo imaginas? Ay, sentí que era más alto. No, no, es un poquito más alto que yo. Eso primero, es muy flaquito, muy menudito, uno lo ve gigantesco y lo segundo, una buena energía transmite que no... Sí, no tengo ninguna duda. Una paz, un tipo como relajadísimo, como, no sé cómo explicarte, todo lo contrario a lo que uno se podría imaginar Rob Zombie, ¿no? Que es, acá viene el diablo y bueno, no, para nada, es como súper relajado, se maquilla él mismo, esto también, y ya, él aparece ya, está maquillado en personaje. Quiero decir, no aparece, ¿entendés lo que quiero decir? No aparece como en un reportaje, él aparece como que va a tocar. Y el chabón, bueno, es vegano, todo esto se sabe, digamos, es un tipo que hace una vida muy sana. Yo lo sigo en Instagram y sube muchas fotos con animales, y él va siempre a reservas, y siempre obviamente trata de incentivar a la gente por el veganismo, sí, sí, eso lo sé muy bien. Pero la energía que tiene, la energía tan buena onda, la banda en general, Johnny Five, también un divino, uno lo conocía como guitarrista de Marilyn Manson, bueno, me firmaron todo, el disco, un sueño hecho realidad. La verdad, tengo pocas fotos con gente que haya pedido fotos, tengo mi foto con Rob Zombie, loco, no es la mejor foto del mundo, pero es una linda foto. La debería compartir, subí, porque cada tanto la subo de nuevo. Sí, sí, subí, la subí, la subí. Y la verdad, el concierto en un momento, en un momento, esto pasó las dos veces, pasó tanto en el Maximus como en el show este, el Sideshow, él en el Everybody's Fucking the UFO, agarra, infla unos aliens de, nada, muy truchos, tipo de once verdes, y los tira a la gente para que se los pasen, y se los querían robar, loco. Y en un momento dice, pero es, dice, es basura, tírenlo, porque no tiene ni sentido quedárselo, y bueno, se lo trataban de llevar. Y había una chica que me impactó muchísimo, totalmente vestida como el Lords of Salem, con el maquillaje del Lords of Salem, y con el buzo ese a raya tipo Freddy, amarillo y negro, increíble, increíble. No, 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 qué inteligente. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta, yo admiro mucho de él, que yo veo que, a pesar de todo lo que él muestra, él tiene una familia constituida de muchos años. Sí. Y es algo que también me gusta mucho de él, que su mujer está en los videos, es como que admiro mucho esa faceta que tiene, de, yo soy el demonio, pero es un hombre que se nota que es muy familiar, vegano. No, claro. Y es muy interesante esa faceta de él. Sí, bueno, no solo está en los videos, Jerry Moon, sino está, es protagonista de un par de películas, la mamá de Michael Myers. Claro, en sus películas también. Sí, sí, no, eso me resulta muy interesante. O sea, tiene como esas dos facetas y que es igual, qué buena persona que es, se nota que es una buena persona. Se han peleado, esto es, nos metemos medio intrusos, se han peleado con Tarantino. Claro. Cuando fue Grindhouse, la película donde todos colaboraban con tráiler falsos de películas que no existían, el de Rob Zombie fue Mujeres Lobos de la SS, donde está Jerry Moon, donde está Nicolas Cage haciendo de Fu Manchu, un tráiler espectacular. Udo Kier y que esto que el otro. Y fue metido por los productores de la película. Tarantino y Robert Rodríguez no querían que él aparezca. Yo creo, entre nosotros, que no querían que aparezca porque tenían miedo de que haga algo demasiado bueno. Digo, una cosa es él, el de Robert Rodríguez, yo creo que Rob Zombie les daba un poco de cosa porque es un tipo que está a la altura de ellos, ¿me entendés lo que quiero decir? Claro, totalmente. Un artista impresionante. Y estuve tentado de tatuarme, ¿sabés qué? ¿Viste esos robots que a él le gustan? Que son como el de diente de lata, que son como la cara. Claro, los robots que siempre tienen en el video. No, son geniales. Sí, 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 sí. Quiero tatuarme solo. Y no, son muy geniales. Aparte tiene una estética muy particular, que no la tiene nadie. No, no conozco una sola persona que tiene esa estética. Yo, al que pienso a veces que tiene algo similar que pone esos muñequitos, Wallace pone los muñequitos en el escenario. Sí. Pero después no conozco a nadie más que tenga una estética ni similar a lo que él hace de ese terror antiguo, muy así bizarro y under. Bueno, tiene en el clip, ¿cuál es? En el de Drágula, que está el auto... Claro, Drágula. El auto de los Monsters, que tiene que estar manejando el auto ese, es Drágula, ¿no? Sí, es Drágula, Drágula. Temazo, loco. Sí, no, bueno, de hecho es uno de mis favoritos. Ese lo podríamos poner, ese y Living Dead Girl también lo podríamos poner. Living Dead Girl, justamente se te iba a decir. Living Dead Girl. Na, 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 na. Temazo, temazo. Podríamos decir, como de su carrera de White, More Human than Human. Ese es muy buen, muy buen disco. Igual hay que destacar que lo último que sacó es muy buen material. Muy bueno. Algo de radio, no sé cuánto se llama el tema. Sí, sí, sí. Excelente tema. Muy bueno, la verdad que me gusta mucho todo lo que hace. Sí, sí, el último disco es muy bonito. Sí. Me llevó hace un tiempo la estética del disco, es increíble. Hay dibujos de él cuando era chico, adentro del vinilo. Ah, eso lo sabía. Hay dibujitos como muy, muy, muy primitivos. De hecho, en la contratapa podés ver una especie de personaje en medio del medioevo, con una espada, una cosa así, que está hecho por él cuando tenía tipo 11 años. Y vale mucho la pena. ¿Has transmitido esta pasión por Rob Zombie a tu familia? Sí, totalmente. Tengo a mi hijo, que le encanta a Rob Zombie. Ah, muy bueno. De hecho, uno de sus temas favoritos es Super Beat. Y, bueno, él escucha eso. Mi hermano también, tengo un hermano de 22. Mi hijo tiene 18. Escucha, así que sí, sí, totalmente. Los dos escuchan bastante Rob Zombie. Así que sí, sí, totalmente. Gracias por haber charlado con nosotros un rato de esta pasión compartida. Hablaremos con más gente, con más fanáticos. Y, bueno, te dejamos escuchando estas canciones que hemos mencionado de Rob Zombie. Dragula, para toda tu familia y para los que disfruten esta mañana de lunes. Un beso grande. Dale, un gusto.